Ejército israelí atacó el sur de la franja de Gaza Este viernes el ejército israelí lanzó un ataque con artillería al sur de la franja de Gaza. El ataque habría sido a un supuesto puesto de observación del movimiento de resistencia islámica de Palestina, jamás, cerca de la zona de Burj Al-Ajma, al este del paso de Rafah, recoge Hispante V. Pese a que no hay información oficial sobre posibles víctimas o de la magnitud de daños causados, los medios del país de Oriente Medio reportaron que dos jóvenes han resultado heridos de bala por soldados israelíes que han abierto fuego contra ellos a la entrada de la aldea palestina de Nabi Saleh, cerca de Ramalá, en la ocupada Cisjordania. Al parecer, la artillería israelí abrió fuego contra ellos mientras se encontraban en la entrada de la aldea palestina de Nabi Saleh, cerca de Ramalá, en la región de Cisjordania. Lea también, Estados Unidos separó a casi 2.000 menores de familias migrantes en frontera con México. Por otro lado, el periodista y activista palestino Muhammad Al-Tamimi, reportó que en una atalaya situada a... La entrada de la aldea de Kafrin, militares israelitas avalearon a dos hombres residentes del lugar, y uno de ellos recibió dos impactos en la pierna, mientras que el otro fue alcanzado en la cabeza y el hombro. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, para recibir tratamiento médico, donde los médicos han descrito sus lesiones como de gravedad moderada. Los territorios ocupados han sido escenario de nuevas tensiones, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en diciembre de 2017 el reconocimiento de Al-Quds, Jerusalén, como, capital, del régimen de Israel y anunció el traslado allí y de su embajada, lo que se hizo el 14 de mayo. La controvertida decisión provocó manifestaciones en los territorios palestinos ocupados y en otras partes del mundo. Además, más de 135 palestinos han sido asesinados por militares israelíes desde el pasado 30 de marzo, cuando comenzó la gran marcha del retorno en la franja de Gaza. Unos 14.700 palestinos han resultado heridos y centenares de ellos están en estado crítico. La Asamblea General de las Naciones Unidas, AGNU, adoptó el miércoles una resolución auspiciada por Turquía y Argelia, en la que se condena a Israel por la muerte de civiles palestinos en la bloqueada franja de Gaza. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!